No, no, no hemos recibido niña. Pero en cualquier caso es que las declaraciones de Marín, insisto, lo que vienen a confirmar es que lo que llevamos diciendo hace seis meses. Es que teníamos razón. Ya nadie podrá decir, no, es que Vox lo que pretendes, un anticipo. No, no, venimos diciendo, hay un socio fraile, un socio inestable que puede hacer caer al gobierno de Andalucía. Y Andalucía necesita un gobierno estable, un gobierno fuerte. Lo llevamos diciendo hace seis meses. Ayer se vino a reflejar lo que nosotros veníamos diciendo. Por cierto, que ese audio es de esa época, de la época en la que nosotros veníamos, digamos, quejándonos de esa debilidad del gobierno de Andalucía. Por tanto, es que lo de ayer viene a confirmar que teníamos razón. Y además, el señor Marín además insiste en su error. O sea, uno de los socios, uno de los partidos políticos que forman parte del gobierno de Andalucía, ¿cómo va a decir que no va a apoyar los presupuestos que hace su propio gobierno? Es que me parece, me parece un sinsentido. Y por eso, y por eso, y por esa fragilidad, inestabilidad que venimos denunciando desde hace, insisto, seis meses. Pues yo creo que es el momento de que comencemos un nuevo tiempo en Andalucía, que hable Andalucía, que hable los andaluces y que haya lecciones.